Un grupo de 26 migrantes de diversas nacionalidades fue rescatado al interior de un hotel aquí en el centro de Torreón, donde fueron abandonados. Mi compañero Kirk Castillo nos tiene todos los detalles. Kirk, había niños entre estos migrantes. Muy lamentable. Muy buenas tardes, Ruth. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera en este miércoles mitad de semana para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas, fue pues gracias a una denuncia anónima como el grupo de reacción laguna del municipio de Torreón logró durante la tarde de este martes el rescate de 26 migrantes de los que se dijo se encontraban en malas condiciones por asignamiento al interior de una habitación en el hotel Arriaga, ubicado en la zona centro de la ciudad. Fue a través de un comunicado como la dirección de seguridad pública dio a conocer esta información en la que se detalló que fueron encontrados 11 hombres mayores de edad de nacionalidad cubana, dos menores de 4 y 6 años de nacionalidad venezolana, siete mujeres mayores de edad de origen cubano, una mujer de Venezuela, así como cuatro menores cubanos de 4 a 10 años de edad y un menor venezolano de 5 años de edad, los cuales tras su rescate en las instalaciones que se encuentran sobre la avenida Hidalgo y calle Cepeda, fueron puestos a disposición de la Secretaría de Gobernación para ser trasladados hasta las oficinas de migración en el Palacio Federal de la Ciudad, lugar en el que permanecen para, bueno, posteriormente ser enviados hasta su lugar de origen. Asimismo se dio a conocer que pues se va a iniciar una investigación para conocer cómo fue que los inmigrantes llegaron hasta este lugar y cómo llegaron pues a lograrse hospedar en este lugar, ya que cabe hacer mención y de acuerdo a las autoridades fueron abandonados. Pero qué te parece si escuchamos las palabras por parte del director operativo de seguridad pública en la ciudad de Torreón. Donde al llegar al lugar se percatan de que había bastantes personas, alrededor de 26 personas, que fueron las que se rescataron del lugar, donde se le dio más que nada el llamado a lo que viene siendo migración para poder rescatarlos. Y pues se vino y se dio parte y se puso a disposición de lo que viene siendo el Departamento de Migración. Ahorita todavía se encuentran en lo que viene siendo el Palacio Federal, donde se está haciendo la documentación para poder dar lo que viene siendo el proceso de las personas. Las condiciones no eran muy buenas, sí, por cuestión de lo que viene siendo el clima y todo eso. Ahí sí, en verdad, sí estaban muy mal las condiciones en la ciudad de Torreón, que como bien ya lo comentaban, lograron el rescate de estos 26 migrantes que se encontraban hacinados en una habitación de este hotel que ya lo mencionábamos encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad. Y bueno, pues estas personas tenían la ilusión de llegar hasta los Estados Unidos seguramente para tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, bueno, pues como lo comentaba, fueron rescatados ya que pues fueron abandonados por las personas que los trasladaban y de paso pasaron por la ciudad. Y bueno, ahí está la situación que se generó justamente durante la tarde de este martes, Ruth. Muy lamentable, Kirk, muy triste esta situación. Por un lado, bueno, pues como tú lo comentas, ellos con la ilusión de llegar a la Unión Americana han sido abandonados, han puesto lo poco, mucho que traían consigo en manos de estos delincuentes que luego les prometen el sueño americano. Y pues dejarlos abandonados aquí en nuestro país, para ellos se pone todo más complicado. Y sobre todo, qué triste que vienen acompañados pues por estos pequeñitos y que ahora tienen que regresar de nueva cuenta a su país de origen, pues obviamente a aquello de lo que venían huyendo. Así que, pues bueno, estas son las situaciones que se han estado presentando y cómo es que pues llegaron ahí y los dejaron así nada más. Así que bueno, hay justicia divina, lo sabemos, pero esperemos que la autoridad pues haga lo correcto en esta situación. Ya están, pues tal vez algunos de ellos rumbo a sus lugares de origen. Muchas gracias por tu reporte, Kirk. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Continuamos el pendiente.